...y de ahí vamos al juego de ahí... ...a ver... ...si uno que sabe que le puede ser la negación... ...está ya le jugando los partidos... ...por lo que dice que quiere ser el partido a las 12 de diciembre... ...el 20... ...el 20... ...claro... ...para que llegue bien a ti... ...es que... ...cuál es... ...cuál es... ...cuál es el partido a las 12 de diciembre... ...claro... ...cuál es el partido a las 12 de diciembre... ...que no hay que participar... ...claro... 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 ...el mismo día... ...el mismo día... ...y aquí... ...vamos para allá... ...mira como ese eternidad... ...mira donde... ...claro... ...mira donde... Alguien dígale todo, yo creo que va a ser sí, todo va a ser sí, claro. Ah, ya, ok, perfecto. Ah, ya, ok. 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 ¡Gracias! ¡Metele un olímpico! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!